Muy buenas gente, ¿cómo le va Luquitas? KB89, ¿quién les relata? A mi lado lo tengo a mi gran amigo y compañero Diego, buenas noches ¿Cómo le va doctor? Tanto tiempo, por fin Un clásico de Avellaneda más Hola Luquitas Muy bien, muy emocionado, muchas gracias Por la presentación Vamos a ver la tabla de posición Independiente y Racing Llegan a este partido con 14 puntos ¿Qué le parece si nos muestra Las formaciones, querido Diego? Muy bien Empezamos por la academia Por el dueño de casa si le parece Alerco, Musso, Corbalán Salvenchich, Cabral, Pichot Acuña, Romero, Pérez Genes Martínez y Bou Por la parte de la visita ¿Quiénes tenemos? Armani, Tagliafico, Cuesta Figal Zárate, Montserrat, Benítez Gómez, Bota, Pizano Y el goleador Cerotti Muy bien, el pito dice que está todo en orden Los primeros minutos del clásico de Avellaneda En el cilindro O sea, se están jugando Cuesta Oh, la mague que hizo Cuesta Pero le costó Mirá la pelota, dos contra uno La tiene Martínez Martínez Gool El de Racing Martínez a los tres minutos Cuesta hizo una de lujas La recuperó La regaló al medio campo de Racing Y los locales empiezan festejando el clásico Vemos ahí, es cuando la pierde Cuesta La logra puntear La pelota le cae a Romero Esta se la deja al 14 Vemos a Martínez Le pega al arco Palo de adentro Acá vemos Mejor la repe Con este gol Llega a su tercero En su cuenta personal Muy bien A sacar de nuevo Se ha dicho Cuatro minutos La academia le está ganando el rojo Por un a cero Tagliafico Pelota para Martínez Empieza a atacar el rojo Martínez Muy bien Muy atento Piyut Se queda con la bocha ¿Cómo están en el banco Diego? Están tranquilos Como nosotros Porque Luquitascaio89 Te mantiene activo el canal Suscribite Para saber cuando subo un video El centro viene A las manos de Armani Pero pudimos meter el chivo tranquilo Cabral Sabel Hitch Toca la defensa de Racing Se te va a complicar Rubio Supo largar justo a tiempo La tiene Bou Martínez Toca y toca la academia También Tagliafico La afana la pelota Martínez Pase Bueno Muchachos que se la están regalando Se la regalan y se la regalan La tiene Monserrat Pelota para Bota Lo vio a Pizano Pizano para Gómez De primera toca el rojo Echa el freno Gómez A ver Que va a hacer Gómez Que es buen pase Para Monserrat Atención Monserrat A las manos de Muso Esto sigue 1-0 A favor de la academia Romero Pelota para Martínez Y ahora el que ataca Es Racing Pérez Guedes Aplicó freno Pase en profundidad Para Martínez Si la pone en el punto de penal No la quiso poner Pérez Guedes Prefiere tocar Entrando Prefiere entrar Tocando la academia Que se me lengua la traba La tiene Pérez Guedes Pase para Gustavito Pou Partires Saque de arco Para Independiente De momento El partido Es puro toque Entre Independiente Entre Racing Tocan y tocan A veces las regalan Pero cuando tocan Entran Es en ese estilo Al área La tiene Ceruti Ceruti A ver que hace Pase para Bota Muy atento Muso Saca la academia BOU Pérez Guedes pasó Lo pasó A Salete increíble Se viene Racing Quiere el segundo Pérez Guedes y el centro La pelota A las manos de Armani Viene la contra De Independiente Bota Le pide Larga La bocha Gómez Engancha hacia adentro Gómez Atención que son Tres contra tres Puede estar Gómez Muso La pelota no le quedaba Ninguno de rojo Se ha salvado ahora La academia O mejor dicho Muso Ha salvado a la academia Se lesionó Pérez Guedes Le tiró parece Martínez No venía siendo Muy importante En el partido Pero bueno A ver si lo cambian O no Pérez Guedes Ahí está A ver si se recuperó De la lesión Corbalán Picó Corbalán Ahora te lo sigue Corriendo Va a haber Córner O no No Pero la regaló Al mismísimo Pérez Guedes Al jugador En cuestión Como se sacó Tres de encima Corbalán Se la vuelven a dar A Pérez Guedes Controla independiente Y quiere largar la contra A ver si es fructífera O no Un minuto más Se agrega La tiene Ceruti Solo contra el mundo Casi Ceruti Pero igual así se la ingenia Ceruti Ceruti Y Muso 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 Revienta completo A su compañero Y el pito justo Dice que este emocionante Primer tiempo Llega a su fin Espectacular primer tiempo La lluvia no detuvo A ninguno de los dos Muso Con mucha participación En el partido Al principio Pichot Nos vemos A una pausa Y enseguida Volvemos Con los segundos 45 minutos De este clásico De Avellaneda Muy bien Todo en orden Para el comienzo De este segundo tiempo Saca el dueño De casa Racing Le está ganando Independiente Por 1 a 0 La pelota Le cae a Bota Atención Salvejic Lo toma Lo toma Le comete penal No Lo soltó justo Sigue Bota Que bien Le ganó Con el cuerpo Y la revienta Sac Que si quiere ganar Gran pase Para atrás Habilitando A todos Sus compañeros Romero Girito Pelota Para Corbalán La frena Corbalán Se le fue Larga La tiene ahora Gómez Hubo falta El árbitro Deja seguir Pero ahora Ley de ventaja Terminada Cambios en la academia Ricardo No era adentro Marcos Acuña Se retira La tiene Zara Te engancha Hacia adentro La tiene Pizarro Que buen giro La tiene Pizanito Entre dos Casi la perdió Pero continúa Nada Nada Dice el árbitro El banco Estalla De independiente Casi le salió Una buena Contra Racing La tiene Tagliafico Pase Abierto Para Benítez Ceruti Bota A ver que hace Bota Pelota Para pisar Travesaño 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 El que se salva Es la academia Más cambios En el local Ahora el que entra Es Grimey Y se retira Corbalán Uy Montserrat Pero como te equivocaste La pelota Le cayó A no ir Pelota de cerro Para Martínez Martínez De primera Para Bou En que termina esto En saque de arco Atención Hay cambios En independiente Entra el tiburoncito Martínez Se retira Benítez Como estás viendo El partido Van 70 minutos Diego Pero esperá Que primero Le viene Pisano Se equivocó Grimey Creo que era Pisano A ver que hace Pisano Pisano Le pegá Le pegá Pizano Golazo Gol Independiente El 7 Empata Del partido Veamos de nuevo La repe Gran enganche De empatías Pisano Pasa Prácticamente En línea paralela A toda la defensa De Racing Hasta que encontró Un hueco Que zurdoso Le metió al ángulo Al arquero Bien por Pisano Empata El clásico De Avellaneda Matías Pisano Segundo gol En este torneo De primera Muy bien Justo le estaba Por decir Como estaba viendo El partido Viene Matías Y me interrumpe El partido Se veía venir Que iba a venir El gol Justamente De independiente Aunque Racing En la contra Quizás Con el ingreso Del Tito Noir Podría hacer La diferencia En las contras Martínez No llega Ahí lateral Para el rojo 80 minutos Y ataca Ahora Racing Noir Pelotes Para Pichut Romero Toca y toca La academia Martínez Parece que El gol De independiente Lo despertó Pérez Guedes Pelota para Cerro Martínez A ver Echenlón Pelota para Romero Armani 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 La tira el córner Hay otro cambio Más en la academia Entra Mariano Pavone Se retira Perejedes Independiente No se queda atrás También Hace los dos cambios Que les queda Cebolla Rodríguez Hace un tiempo adentro Montserrat Y bota Afuera El centro de Romero Para no ir Cabezazo Le queda cuesta La revienta Por las dudas No quiere más complicaciones No quiere más fallos En este clásico La tiene Pichut Que quilombo de gente Había ahí Bowe Le pega al arco O no Oh que buen enganche De Bowe Al arco Armani 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 Vuelve a salvar A Independiente Ahí vemos Se tomó todo el tiempo Del mundo Pero finalmente Soltó las piernas Bien atento Armani En estas últimas Dos atajadas Nuevo centro De Romero Pelota para el arquero Armani A ver si mete la contra O no Metió la contra Nomás Pelota para Martínez Se la bajaba Serútil Gana o no gana Serútil Cerro se complica La vida Respira Porque el apoyo Se la dio Grimi Romero Una de las últimas Del partido Sin duda Pichut Racing Quiere ganar El clásico En su casa Tito Noir La perdió Contra el Cebolla Rodríguez Rodríguez Mete tercera Mete cuarta No le va a dar más A ver si sigue Pero sigue Rodríguez Hasta que la puntearon La tiene Cabral Pase para Grimi Se va a terminar Este clásico Se está yendo Le deja una más A Racing O no le deja La tiene Pichut Engancha hacia adentro Pase atrás Para Cabral Uy como se complicó Cabral El pito Le salvó la vida Señoras y señores En el cilindro De Avellaneda Racing E Independiente Independiente Y Racing Han empatado Uno a uno Muchísimas gracias Por todo Dieguito Y esperemos vernos Próximamente Así es Si te gustó el video Dale like Comentalo Suscribite al canal Si te gusta Y nos estaremos viendo En el próximo clásico Chau 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 ¡Suscríbete!